¡Hola! ¡Sí! 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 ¡Bam! ¡Mi pelota es más genial! ¡No, mía! ¡Mira aquí! ¡No, mira aquí! ¡Hey, niños! ¡Miren lo que tengo! ¡Wow! ¡Veamos qué hay dentro! ¡Wow! 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 ¡Tengo una alberca! ¡Mmm! ¡Bien! ¡Oh! ¡Vamos a jugar ahí! ¡Yo también! ¡Vamos! ¡Yipee! ¡Yay! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Oh! ¡No estén tristes, niños! ¡Tengo esto! ¡Wow! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero no tenemos agua! ¿Hm? ¿Hm? ¡Tengo una idea! ¡Sasha, dame una pelota! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira, papi! ¡Está vivo! ¡Eso no es posible! ¡Genial! ¡Más, más! ¡Estoy surfeando olas! ¡Tía, ayúdame, por favor! ¡Max! ¿Puedes hacer eso? ¡Genial! ¡Ah! ¡Yipi! ¡Oh! ¡Mi pierna es tan grande! ¡Max! ¡Mira! ¡Es una fuente! ¡No, Max! ¡Por favor! ¡Detente! ¡Max! ¡No! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi burbuja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! pelear. Está bien, ¿quieres jugar juntos? ¡Sí! Este es un nuevo juego para ustedes. ¡Bien! ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Niños! ¡Niños! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Genial! ¡Oh, genial! ¿Puedo ser primero? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ok! ¡Bien! ¡Oh! ¡Se está calentando! ¡Sí! ¡Mi turno! ¡Muy bien! ¿Cuál? ¡El azul y amarillo! ¡Genial! ¡Yo también quiero probar uno! ¡Bien! ¡Esta es para los dos! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Oh, yo quiero más bombas! ¿Cómo podemos hacerla? ¡Oh, yo sé! ¡Oh! 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 ¡Ajá! ¡Oh! ¡No es tan malo! ¡Mira aquí! ¡Ajá! ¡Genial! ¡Toma este! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! ¡Oh, wow! ¡Max, entremos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Mmm, mmm! ¡Bien! ¡Wow! ¡Wow! ¡Encontré algo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Yo también! ¡Genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Ah, sí! ¡Oh, mira! ¡Hay algo aquí! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Je, je, je, je! ¡Mmm, hmm! ¡Bien! ¡Oh! ¡Mia! ¡Gaj! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ey, chicos! ¡Miren! ¡Miren! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Brum, brum, 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 brum! ¡Wow! ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡Yipi! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí! ¡Tía, ¿por qué hiciste eso? ¡Tengo algo nuevo para ustedes! ¡Way! ¡Damos un desafío, Orbeez! ¡Genial! ¡Guau! ¡Es genial! ¡Mira lo que hay dentro de tu Orbeez! ¡Hola! ¡Bien! ¡Guau! ¡Genial! ¡Guau! ¡Bien! ¡Oh, yeah! ¡Guau! ¡Miren aquí, chicos! ¡Guau! ¡Guau! Y ahora, mírenme. ¡Guau! 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 ¡Ey, niños! ¿Quieren hacer una cama de Orbeez? ¡Lo haremos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Genial! ¡Sasha! ¿Quieres caminar por encima? ¡Claro! ¡Es genial! ¡Guau! ¡Mmm, bien! ¡Oh! ¿Puedo acostarme? ¡Sí, hazlo! ¡Ajá! ¡Yipi! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Woo-hoo! ¡Ja, ja, ja! Me pregunto si podría tomar un baño, Orbeez. ¡Genial! ¡Estoy lista! ¡Sí, ja, ja! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Tengo algo especial para ustedes! ¡Guau! ¡Api! ¡Eres el mejor! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Vamos a deslizarnos! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es una ducha! ¡Guau! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Orbeez enormes! ¡Guau! ¡Genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Lávate la cabeza! ¡Dudududududududududududu! ¡Ah, guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Yay! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Guau! ¡Bien!